Con mirada a 2020. Bueno, ahora, sección de preguntas, o si alguien quiere compartir alguna estrategia de retención, nos queda como cinco minutos, ¿verdad? Sí, de su institución, somos amigos. Usted mencionaba acerca del uso de herramientas de open source. Uno de los retos que existen en open source es cómo podemos preservar el contenido en el transcurso del tiempo, porque estamos expuestos a cómo cambia la disponibilidad de esta herramienta y cómo cambia el soporte, el diseño y todo eso. ¿Cómo ustedes se aseguran de que el contenido que se genere se preserve y también cómo reaccionar hacia los cambios de las herramientas de open source que tienen? Estás presentando uno de los grandes issues cuando hablamos del tema de las herramientas open source. En un momento dado lo analizamos, nos vamos a detener y no las vamos a utilizar. No, no. Vamos a utilizarlo, pero siempre tenemos el contenido también disponible en texto y tratamos de no perderlo. Yo no tengo control de la compañía, de la herramienta. Por lo tanto, no es algo que yo puedo resolver. Pero sí me aseguro que el contenido lo tengo. Que si esa herramienta se fue, porque cada profesor tiene que revisar el curso cada semestre, pues entonces yo lo voy a mostrar de otra manera o lo voy a presentar de otra manera. Muchas veces tengo profesores que tienen el contenido de esta manera, pero también lo tienen en PDF dentro del curso. ¿Por qué? Porque el estudiante lo ve, ve el movimiento, pero lo quiere imprimir para tenerlo, pues lo tenemos. Ahora del otro, pues lógicamente no tengo el control. La otra pregunta es acerca del uso del correo electrónico de email. En la presentación tenían énfasis de que utilizan mucho este instrumento. Para nosotros y en los estados es común el problema que se tiene con los estudiantes a accesar los emails, las comunicaciones que vienen a través de emails por la gran variedad de spam y toda la información. ¿Ustedes tienen algún control de cuál es el open rate de toda la información que ustedes envían a los estudiantes para saber si es que está llegando el estudio entre los estudiantes? ¿Están leyendo los emails? Primero que nada, nosotros le hacemos mucho énfasis. Nos ha costado el que el estudiante siempre utilice el correo institucional. Y esto por las leyes federales, por la protección de la información. Ha sido un reto que el estudiante lo use y ha sido un reto que el profesor utilice el correo institucional. Pero sí continuamos con las campañas de orientación. Nuestro sistema, si el estudiante... Ah, en nuestro sistema tiene el correo personal y el correo institucional. O sea, que yo tengo dos maneras de que reciba el email. Pero si el estudiante no recibe el email porque está incorrecto, me devuelve a mí un mensaje indicándomelo. Y sí puedo tener las métricas de cuánto por ciento está recibiendo y cuánto no lo está recibiendo. Pero es porque me lo permite el sistema de campus, pues. ¿Tienen la...? ¿De control? ¿Los números? Sí. ¿El orden? Sí. Tenía... ¿Me das un minutito para la señora? ¿Cómo se está grabando? No, pongan, pedir que utilice el micrófono. Buenas tardes, excelente presentación. Gracias. En términos de la estrategia o las alternativas Open Express, es muy interactiva, es muy buena para las presentaciones de estudiantes y de facultad. Mi pregunta es, ¿prende se tiene la capacidad de que es personal o si es institucional? Institucional, obviamente, hay que pagar, ¿verdad? Pero en la personal, ¿cómo manejan el que usted no pueda retener esa data porque se quiera, bueno, que es una base de datos? ¿Cómo manejan eso, más o menos, la pregunta de... Porque mi preocupación como, ¿verdad?, como gerente o área de administración es preservar los documentos de la facultad y para poderlos utilizar. ¿Cómo usted lo hace? ¿Si es que pagan la cuota que es institucional o utilizan la modalidad personal? No, por el momento no pagamos ninguna cuota porque, como indiqué antes, el reto era trabajar sin tener que invertir. Su preocupación, fue mi preocupación por muchísimo tiempo. Yo no quería utilizar el precio, me resistía a utilizarlo porque es compartir el conocimiento. Mi mentalidad cambió, luego, con el tiempo, cuando lo que yo sé, ¿por qué no compartirlo? Y entonces comenzamos a compartir ese conocimiento. Pero no tengo la manera de preservarlo porque estoy utilizando la versión que es open source. Verónica, ¿alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Estamos para servirle. Aquí está mi información. Cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden comunicar con nosotros. El Decadalto Académico de Educación a Distancia, estamos para servirle. Y como les dije, comparto el conocimiento. Un momento pude pensar, no presento mi modelo. Porque está en todos los detalles, pero no lo que me ha funcionado a mí. Si usted lo puede adaptar a su particularidad de su institución y le puede funcionar, pues yo me voy a sentir muy feliz de haber compartido con ustedes. Así que gracias. Gracias.